No se sorprenda, sí, nuevamente ocurrió la tarde de este domingo, otra riña en una penitenciaría del país. Esta vez el escenario fue la cárcel de Turi en el Azuay. Ernesto Pazmiño, director de rehabilitación, confirmó a este medio el fallecimiento del reo que recibió el impacto de fusil en su cuerpo. Mientras el otro se encuentra recuperándose en un hospital debido a los golpes recibidos. La reña de hoy se da a una semana del brutal asesinato a un reo ejecutado por otro y registrado nuevamente con un celular por un PPL. Esto sin duda hace reflexionar sobre la situación del libertinaje que se vive dentro de las cárceles del país. En 17 meses han fallecido 24 PPLs en diferentes circunstancias. Estos actos perpetrados hicieron que las autoridades fijen la mirada en el sector penitenciario. Por ello, desde el gobierno se plantea declarar emergencia en las cárceles del país. Si se analiza una declaratoria global que permita movilizar, por ejemplo, el respaldo de fuerzas armadas para el perímetro de las cárceles. De acuerdo con las autoridades, los análisis para esta declaratoria de emergencia se necesitarían 25 millones de dólares. La declaratoria de emergencia va a permitir algunas contrataciones con mayor celeridad, por ejemplo, el tema de la alimentación y también algunas ampliaciones por el crecimiento de la cantidad de personas privadas de libertad. Y es que el problema no solo son los actos violentos que se han generado. Hay varias aristas insostenibles dentro de las cárceles que deben ser solucionadas. Uno es la corrupción hasta la médula de los huesos, sea en los administrativos, sea en los guías, sea en los policías. Dos, tienes un tema de hacinamiento gravísimo. Tres, una comida que no vale para nada. Y cuarta, no hay rehabilitación. Es decir, lo que tenemos es una bodega humana de 41 mil personas resentidas. Y es que todos los problemas antes mencionados y otros, como el aumento de sueldos a los guías y devolverles un seguro de vida, entrarán en análisis dentro de la declaratoria de emergencia, que se deberá resolver en dos meses. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.